¡Hola! Bienvenidos a Un Momento de Paz en Radio Paz. Hoy es lunes 14 de febrero del 2022 y el Evangelio de hoy está tomado de San Marcos capítulo 8, versículos 11 al 13. En él se nos relata cómo una vez más los fariseos le piden una señal a Jesús. No es la primera vez que lo habían hecho, pero te imaginas el dolor y la decepción que sintió Jesús en su corazón al ver que ellos no creían y estaban cerrados de mente. El error de ellos fue que aunque veían todo lo que él era capaz de hacer, no creían porque estaban cerrados de mente. Jesús por eso les dice que no se les va a dar una señal y los deja y se va al otro lado de la orilla. Jesús no necesita darnos señales extraordinarias para que nosotros creamos en él. Cada día se puede manifestar en tu vida con señales y prodigios. Y no necesitamos pedirle una señal, eso suena como un chantaje, como que lo estamos condicionando. Señor, si tú me das lo que te pido, me voy a comprometer. Y no estamos haciendo lo correcto. Lo correcto es comprometerte aun cuando no recibas lo que estás pidiendo. Hermanos, hoy te invito a que escuches la palabra de Dios y que mires a tu alrededor buscando cómo Jesús te ha enviado señales para manifestarse en tu vida. Y no seas incrédulo, pero sí creyente. Analiza tu vida desde la fe. Abre tu corazón y verás que sí, Él te ha enviado señales en tu vida. Oremos para que el Señor nos perdone por pedir señales o condicionarlos. Ya que Él mismo nos envió a su Hijo Jesucristo y que podamos creer en lo que Él nos promete y hacer lo que Él nos manda. Amén. ¡Feliz día para todos!